Hola Cristian, ¿cómo andás? ¿Cómo estás Hernán? Buenas noches, saludo ahí a toda la gente. Hola Cristian. Bueno, gracias. Balance, ahora sí podemos hablar un poco del balance, ¿qué te pareció este primer semestre? Una experiencia nueva con una situación de un equipo que realmente lo agarraste en un estado, ahora lo podemos decir y lo dijimos siempre, caótico en cuanto a la cantidad de puntos y a rendimiento. Y bueno, fue una situación un semestre duro, complicado, sufrido, lo hemos intentado transitar de la mejor manera posible y ahora terminado uno está contento o conforme por la cantidad de puntos cosechados y sabiendo que por delante tenemos el deber y que sentimos que tenemos la posibilidad de superarnos y de crecer y de intentar mirar lo que viene con la intención de pelear arriba. Usaste 27 jugadores, el otro día Víctor Fogiel, que tiene los números en la cabeza y es mucho para apenas 16 partidos. ¿Eso quiere decir, más allá de las lesiones, que por ahí no encontraste mucho el equipo, en especial en la mitad de cancha? Mirá, no sé eso estadísticamente qué quiere decir. No sé. Yo creo que, salvo excepciones que son muy pocas, la mayoría de los equipos intentan encontrar cuál es su mejor once. O sea, por supuesto que a nosotros nos ha costado porque no es sencillo. Eso te lo da y te lo garantizo una vez que vos ganás un par de partidos y la producción futbolística te convence y prácticamente no hay dudas. Cuando esto no sucede, y nosotros tuvimos una campaña que fue irregular en gran parte del torneo, intentás buscarle soluciones. Lo más fácil o lo más sencillo para uno sería saber cuál sería el once y darle continuidad, pero esto no ha sucedido. Por supuesto que tiene que ver esa irregularidad que te reconozco y tiene que ver las lesiones que hemos tenido. O sea, nosotros tuvimos seis fechas sin el nueve con el plantel que tenemos y lo importante que estaba haciendo para nosotros. Toledo se nos cae tres partidos después de Belgrano y después el jugador nunca es el mismo. Nunca vuelve de la mejor manera. Está clarísimo. Y bueno, y así en un montón de casos. Sí, vos sabés que a mí me gusta mucho estudiar el tema fisiológico y siempre le explicamos a la gente. Viene que cuando vuelve y le cuesta y le cuesta y por eso dijimos que iba a tener un año durísimo Romero y me parece que fue inconcebible que Vélez no haya traído otro delantero y apostar a un pibe de 17 años. Nunca conté, nunca contamos y te acordás que lo hablamos con Correa porque era una incógnita y lo va a seguir siendo hasta que juegue 10 partidos seguidos y ahí se sabrá si podrá volver a jugar al fútbol en un nivel de tener esa participación, de tener un 70, 80% de un campeonato más allá de alguna lesión que pueda tener muscular que ya está propenso y ahí creo que está bien donde encaraste. Ahora, vos reconociste mucho que en el juego, en el fútbol, en esto de tener la pelota, en esto de la creación, Vélez ha fallado, como que ha jugado feo. Eso lo coincidís, digo, lograste bastantes puntos, ¿sí? Por ahí faltaron los últimos dos pero se logró una gran cantidad de puntos que si la campaña de Russo hubiese sido medianamente bien nunca hubiésemos hablado de lo que es hoy Vélez que no se sabe cuántos descensos hay que estuvimos rompiendo las pelotas del 23-21 que terminamos ahora. Digo, que no es responsabilidad claramente tuya porque los puntos que hiciste claramente Vélez hoy estaría, bueno, de hecho, saliste décimo primero de 30, así que no tendría ningún problema de todo lo que pasó. Ahora, ¿la falta de juego es porque no tuviste los intérpretes por las lesiones o porque directamente no encontraste eso? No, Hernán, o sea, claramente lo hemos intentado desde todo punto de vista, con todos los jugadores que tenemos pero somos conscientes de que debemos hacer hincapié en eso porque aparte sentimos ese fútbol el otro día yo jugué y... Por eso te digo. O sea, pero te quiero decir que lo intentamos de todas maneras o sea, tenemos lo que tenemos esas son realidades, o sea tuvimos momentos de... o pasajes de buen fútbol, de buenas intenciones sí, hemos tenido buenos momentos pasajes, ¿eh? Sí, sí, sí. También hemos tenido malos pero estoy seguro que lo que más me debo ocupar o lo que más satisfacción me daría es dar un paso hacia adelante en cuanto a la posesión del balón a la tenencia, al protagonismo que un club como Vélez debe tener Ahora, dado lo que fue nuestra realidad, nuestro plantel y los inconvenientes yo creo que hemos puesto o hemos intentado siempre ir al frente siempre, porque de hecho en todos los partidos en todos los partidos, nuestro banco, nuestros cambios siempre fueron con vistas de ir a buscar el partido salvo alguna excepción que puedo decir terrible que nos quedamos en los primeros 30 minutos con un jugador de menos y después hemos ido al frente con todo lo que tenemos hemos sacado jugadores jóvenes que se siguen asentando y que van a ser muy buenos jugadores pero prácticamente de un día hacia el otro o sea, el Chico Serveto venía a encontrar venía a entrenar, perdón con la cuarta hacía como de sparring y de repente lo tuvimos que agarrar y llevar a Rosario entonces, hay un montón de detalles y pequeñeces que hemos vivido y las hemos tratado de resolver ahora, que tenemos cosas en el deber no te quepas duda que quiero más pero queremos mucho más yo sé lo que es el club, la esencia del club el fútbol que le gusta al club pero también tengo los pies sobre la tierra y bueno, y sabía y sé que esto es duro y bueno, tenemos que continuar bueno, nos gustó acá con Diego el tema del doble pivot a mí me parece que Romero le hizo muy bien a Pavone por ahí no lució tanto Romero para la vista de los tipos que por ahí la táctica no le interesa pero a mí me gusta la dupla me gusta que se juegue con dos puntas bien definido uno haciendo trabajo sucio y claro, lo que pasa es que agarró un Pavone por ahí que no estaba finito pero ¿esa es la idea para el próximo campeonato? ¿o la idea es un jugador más como Toledo con Pavone? no, bueno, jugamos con 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 ambos o sea generalmente también en muchos partidos lo hemos rotado a Toledo ¿no? por lo que pasa es que Toledo es un jugador de mano a mano es como lo que era el Burro Martínez cuanto más veces lo podemos poner en posición de mano a mano es mejor e inclusive tirarse al espacio lo de Maxi bueno, es otra variante porque nos da más potencia ofensiva de todas formas todavía esa sociedad se está se está vaciendo no la pudimos reiterar muchas veces Maxi es un chico de 17 años que no, pero no te he hablado por Maxi sino para el futuro ¿no? de lo que viene no, no, pero bueno son posibilidades son posibilidades o sea, siempre mirando la posibilidad de de del ataque de del ataque dañar o sea, nosotros siempre esa fue nuestra filosofía intentar tener la determinación la convicción de cuando recuperamos la pelota saber cómo atacar muchas veces o lo mejor nuestro por ahí que fue más al principio fue a partir de ataques rápidos contra ataques que fue como lo más notorio porque a la ida de Lucas Romero medio campo estábamos con Somoza y primero con Cufré y después con De Sábato pero bueno, hay una pieza ahí que que es la de la general juego que la intentamos buscar desde todo punto de vista pero por ahí no lo pudimos encontrar entonces tuvimos que optar más por un equipo de más vertical Cristian te pregunto por los refuerzos no los que van a llegar sino los que llegaron a principio de año cómo los viste si querés que tuvieron una buena actuación más allá de de que los cinco seleccionaron cuatro ¿sí? salvo Nasuti que jugó casi todo el campeonato fue el que más minutos jugó los cuatro sufrieron lesiones yo para mí fueron importantes en esta primera historia mía todos los cinco estoy muy muy contento desde el compromiso que han tenido y desde lo involucrado que tuvieron con el club por supuesto que hay caso por caso yo creo que el Tano fue un tipo duro en la defensa y fue de menor a mayor Blas hizo una buena presentación es un jugador de categoría de buen pie el fútbol argentino rimbo le costó y terminó un poco después de River tuvo una una pequeña valencia en la rodilla entonces terminó un poco o sea fue de mayor a menor a diferencia del Tano después el eh Diego fue un jugador que llegó en el último día del fichaje nosotros lo habíamos dado el visto bueno porque lo habíamos visto que tenía gol y que es un jugador talentoso y lo fue y lo es entonces bueno es bicho y es inteligente y sabe jugar a la pelota a ver ¿está bien lo que digo? sí pero yo tengo dudas primero por el físico y después por el ritmo del fútbol argentino el uruguayo es otro yo tengo esa duda ¿cuál? la duda que se pueda adaptar al fútbol argentino en cuanto a la rapidez obviamente como que es muy inteligente con la cabeza no con todo claro el otro día no coincide con el físico no coincide con el físico por ahí es porque no tiene pretemporada por las lesiones exactamente yo la única duda que tengo después me parece un tipo piola sabe dónde jugar sabe jugar a la pelota que muy pocos jugadores saben jugar al fútbol y el otro día me puse a observarlo y pensaba una cosa y el cuerpo no le daba y creo que debe ser porque como decís vos vino a la octava fecha creo que fue el primer partido que pudo aparecer y todo eso yo estoy bastante de acuerdo con con esa descripción porque es así pero es como dijiste bicho es vivo es talentoso criterioso tiene gol pero no tuvo una pretemporada que lo haga poner físicamente como corresponde hoy hablamos firmemente con él en cuanto a la vuelta en cuanto en cuanto tiene que venir en su peso sí él mismo está muy contento en Vélez sabe que una pretemporada le va a hacer bien el paso del fútbol uruguayo o paraguayo al argentino es un paso es un paso que ambos lo reconocen y y se dan cuenta pero bueno nosotros queremos que se quede y después Mariano que es un jugador que bueno que es un goleador que a nosotros nos hizo muy bien lamentablemente seis partidos no nos jugó porque si él continuaba con el nivel que venía el principio de año y bueno también vas con otras armas a distintos partidos entonces tuvimos esos inconvenientes inclusive bueno Asman cuando le tocó jugar tiene esa fatalidad y bueno increíblemente a partir de esa fatalidad Alan vuelve vuelve a ser el vuelve a ser el que fue el 2015 porque volvió volvió en toda su plenitud y con toda la seguridad que uno conocía entonces bueno ahora es increíble el otro día hablando con Alan le decía la primera pelota que tocó con Banfield era otro arquero en cuanto a la seguridad la primera pelota cuando fue a buscar un centro nos miramos con Darío en la cabina y digo mira la seguridad que tiene cuando ya cambió le cambió te digo una cosa para mí ya eso sucedió cuando entró con Independiente ya eso ese impacto yo lo noté y lo hablé con él cuando entró con Independiente ya fue otra cosa o sea y bueno y esas son las situaciones a veces que el fútbol o la realidad te vas aprendiendo o vas descubriendo volviendo al juego y no sé si Marcelo Romano o Damián te siguen la cantidad de personificado los jugadores hay una contradicción y yo siempre lo digo a mí me parece que salí jugando con Cubero Nasuti y Somoza juntos en el mismo sector y es como que Vélez casi regala el 50% de las pelotas y esto por estadísticas ¿eh? ¿viste las estadísticas que se dan ahora? bueno vos trabajaste en Fox y eso lo hacía muy bien Fernando Niembro y lo hablaba y salen estadísticas que realmente para un equipo que quiere hacer lo que Baceda que quiere que haga me parece que son demasiados demasiados ni siquiera dividir sino a regalarle el blot a rival directamente Bartolial afuera ¿eso se puede rever? sí, sí no, está bien eso lo tenemos que mejorar por supuesto o sea muchas veces intentamos intentamos darle valor al balón porque es nuestra mejor táctica pero esto tiene que ver también con el compromiso del equipo en general también con la movilidad de los mediocampistas de querer pedir la pelota de asumir ese compromiso no solamente con la salida o el primer pase de los defensores también es un tema en el cual necesitamos asentarnos mucho más Somoza va a firmar contrato por un año más todos tienen contrato sí, pero Somoza creo que hasta fin de año nada más Somoza sí, hasta fin de año tiene por dos años claro con Russo firmó por dos años pero es un tema que no todavía no hemos hablado ah, está bien se te corta en el medio tenés proyectado a Somoza por todo el campeonato digo, está bien el tema de de Cubero yo te digo la verdad y nunca te lo hablé y ahora sí a mí me parece que Vélez pierde muchos puntos por Fabián Cubero en la cancha y cuando digo puntos digo goles y me parece que no sé como que está un segundo lento creo que el tiempo pasa para todos y yo sé que te lo pregunto hoy y no te lo voy a preguntar nunca más porque es un tema casi tabú en Vélez no, no es un tema tabú Bernardo yo a ver yo vos aparte periodistas sos hinchas de Vélez y cada cada hincha tiene su opinión y su punto de vista sí, sí defensor 15 años de Fabián Cubero como nadie cuando lo puteaban todos que decían tenía los pies redondos yo decía que era tácticamente el jugador más inteligente ahora me parece que el tiempo pasa para todos si vos no pudiste jugar con 30 años con 38 viste pero está bien te escucho te escucho porque me comprometí a preguntarte esto de de Fabián Cubero y y quiero que que me respondas no, que no tengo nada que responder que son puntos de vista son opinión y lo entiendo como sucede con todos los jugadores después nosotros de nuestro lugar también tenemos la autoridad y la obligación de tomar decisiones cuando lo veamos conveniente como con él como con como con cualquier otro jugador o sea siempre vamos a intentar que juegue el que mejor está no, no está bien está bien bueno como viene el tema de los refuerzos primero los que se van digo ya sabés que a Toledo a Toledo no lo vas a tener casi con seguridad ¿no? no, no todavía no sé todavía no sé digo la verdad ¿qué querés que te lo informe yo? no, no sé que a ver a ver ahora es tan distinto ahora como en otras épocas ahora a veces es preferible cuando viene una posibilidad escucharla y aceptarla y no que después te quede libre porque después no te firmas o sea no es como antes que tenía el club ese poder no sé qué será del futuro yo hoy los licencié a todos esperando a todos en la vuelta pero seguramente en el mercado este de pase tendré novedades de gente que se va y bueno gente que quiero que venga porque también tengo ganas de mirar hacia arriba de pelear de lo más alto y bueno me gustaría como lo he hablado con los dirigentes que bueno que nos ayuden con refuerzo para para nada para tener para ser más fuertes ¿no? para vernos un poco un poco más fuertes de Dios a bala dijiste que sí casi seguro que hablamos con los dirigentes de Damián Pérez más allá que el sí como que que te dijeron los dirigentes no Damián Pérez yo quiero que se quede ah hablé con él y dije que quiero que se quede porque bueno es un juego que nos gusta es un tipo leal es un soldado de fierro después hay una realidad si tiene una oferta no sé de Europa o de México que económicamente para él en lo personal le es favorable le tengo que dar un abrazo y decirle gracias si no quiero que se quede está bien y él que te dijo lo mismo que me dijiste vos salvo que venga una oferta me quedo no ni siquiera me dijo él él está contento él está contento con él está contento con la historia pero Damián no es de muchas palabras pero bueno hay que ver hay que ver si nosotros Bérez puede hacer un esfuerzo como para retener que intentar hacer un buen contrato porque Bérez es un jugador importante para nosotros y para Bérez Cristian del plantel se queda algún jugador entrenando pensando en los partidos que quedan de reserva todos los 15 sí está bien hay 15 chicos que se quedan que estuvieron involucrados en reserva y están involucrados porque bueno en la reserva se juega el campeonato el viernes contra central entonces de ahí se quedan 15 muchachos que están también se queda Cufré Tripiquio Amor Caldo Delgadillo hablamos con ellos en cuanto a lo que significa para el club y para ellos mismos en su currículum personal seguir defendiendo la camiseta y estar en este momento todos quisieron quedarse así que hay muchos chicos que pertenecen a parte profesional que continúan Maxi Romero no pero termina el jueves Delgadillo también hoy arrancó la sub-20 mañana termina en entrenar vuelven el lunes también bajas ya les comunicaste a alguno de los chicos que no van a seguir como es el tema ese aquí se puede informar no todavía no o sea todavía hoy lo licencié lo licencié todo hasta la vuelta porque tampoco me debo apresurar a nada o sea tengo que ver bien como se sucede el mercado de paz y cuando volvamos bueno vamos a tener el camino más claro nosotros también la planificación o la conformación del plantel que es también algo delicado intentar tener dos o tres jugadores por puesto dos jugadores por puesto sabiendo las complicaciones que hay cuando uno empieza la competencia tiene que volver Villalba y Vázquez melecedeño creo que vuelve también está bien melecedeño ni jugó ya sé lo que me va a decir digo han jugado por lo menos Villalba y Vázquez han jugado sería conveniente seguirlos por ahí en otro equipo también o tenés alguna expectativa que se puedan quedar no yo te soy sincero yo quiero sostener a la gran base que empecé en este enero y que hay muchos jóvenes los cuales son muy buenos jugadores algunos están más asentados que otros otros les falta pero pero si la cosa empieza a verse de otra manera y bien que se empiecen a soltar creo mucho un montón de chicos que tampoco tuvieron tantas posibilidades pero me gustan y después quisiera que vengan tres, cuatro jugadores con otra edad con otro aplomo tengo ganas de que miremos vuelvo a reiterarte esto pero bueno es un anhelo este semestre fue duro fue bravo lo hemos luchado pero bueno tengo ganas que Vélez vuelva o tenemos la aspiración de pelear el campeonato después puede pasar cualquier cosa en fútbol nadie nadie sabe ahora Cristian cuando decís jugadores con aplomo digo hay dos o tres tipos de jugadores Vélez va a necesitar a ver si se va a Toledo casi tres delanteros o media punta y dos delanteros más porque si no si se va a Toledo y viene uno no hay refuerzo porque no sé si el que venga es mejor que Toledo si te viene a buscar Toledo está claro que perdés un jugador que tipo de jugador buscas digo a ver un jugador como Gio Simeone como Lautaro como Lautaro Rinaldi por ejemplo que son jóvenes ya con 60-70 partidos en primera que pudieron jugar o tipos de 30 años bueno a ver es muy difícil de nombre pero son buenos ejemplos pero por ahí son jóvenes que los clubes no lo van a dar a préstamos fácilmente porque si ahora los últimos partidos lo deben querer todos inclusive se puede caer River pero también hay jugadores de 27-28 años que bueno también la posibilidad de por ahí no jugar en un club grande y están en otros clubes y tienen la posibilidad de Vélez y son jugadores que tienen 200-250 partidos encima y tienen ese deseo y ese hambre de triunfar y bueno yo creo que necesitamos estar más resguardados ya hemos en este semestre dado lugar a muchos jóvenes que van a seguir teniendo lugar porque son muchachos que nos gusta cómo juegan al fútbol y los tenemos en gran consideración pero bueno tenemos ganas de pelear de otra manera estar un poco más fuerte vas a volver a levantar el teléfono con Martínez con Maxi Morales con Jonas Gutiérrez no, ya lo levantó pero por eso a volver a levantar el teléfono no, no todavía te digo la verdad todavía no no apriete el botón de arrancar con las negociaciones hola sí, sí te escucho atentamente no, todavía no me imagino que te enteraste lo de la mujer de Maxi Morales que está embarazada que quiere volver al país pero vos pensás que a mí no me encantaría pero no no solamente a mí al mundo vele que vuelva a Maxi con lo que representó y con lo guapo que es dentro de la cancha y seguramente bueno cuando por ahí mañana me levanto y estoy enchufado y bueno y arranco con algunos jugadores que bueno que nos pueden elevar o dar ese salto de calidad que uno que uno quiere que tengamos ¿cómo es el caso de Jonás Gutiérrez? porque la verdad que habría que dar un corte ¿no? pero que no hay ningún caso ¿cuál es? no, que él dijo que quiere venir y vos sabés cómo es pero yo con Jonás no fui ni compañero ni tuve contacto en mi época de manager solamente la última parte que él vino un par de días a entrenar bueno que a vele le abrió la puerta pero después no hay ningún caso acá no hay que hablar de nada o de más porque no hay ningún caso con ninguno por ejemplo recién hablamos de Maxi vos me preguntás a mí si puede traer un jugador ¿a quién traerías? a Maxi sí, sí, claro a Maxi sí, al Chucky está bien pero un jugador porque si no también te tengo que decir pero bueno por eso no quiero o sea el jugador que soñás si lo venden a Toledo en siete palos che podés gastar vos le haces gastar un millón de dólares por ahí por un contrato y le decís traeme a Maxi o sea si te quieren dar un gusto el mejor chocolate es Maxi sí está bien no, no pero está piola lo que decís ¿a dónde apuntás? sí, pero solamente digo esto para soñar y porque ojalá que se pueda hacer realidad porque sería una ilusión no solamente me ayudaría a mí ayudaría a Bela ayudaría a Osincha sería una ilusión para todo te están volviendo loco ofreciéndote jugadores digo de uno uruguayo hasta uno de Tigre no vamos a dar nombres hasta Rescaldani te están ofreciendo te están ofreciendo de todo ¿no? bueno empezó ahora empezó ahora pero tengo que estar muy muy frío con mi gente y bueno intentar acertar en bueno en las posiciones y en el juego que uno quiere a ver entonces un jugador de juego seguro y dos delanteros si se va a Toledo y sí sí algún mediocampista más ¿y un mediocampista por derecha? sí algún mediocampista mixto de buen juego mediocampista yo qué sé no se había ido Cabral Lucas Romero bueno canteros mediocampista de buen pie el tema de Romero de Maxi Romero esto que vos viviste de muy joven y que yo siempre digo jugador que entra a los sub 20 empieza con la gira y muchachos no sé si lo vamos a tener tiene previsto España dentro de un mes y después Corea cuando empieza el campeonato hablaste con el Rolly hablaste con los dirigentes si vos sabés que si hace eso hay que ver cómo vuelve si va a tener pretemporada eso ya se habló ¿lo tenés en cuenta? no no tengo que hablar con Rolly yo soy sincero no estuve muy muy enfocado en este final pero es un problema sí que esos viajes te matan sí te matan esos viajes te matan y es un problema a mí la verdad desde este lugar no me importa nada que no sea Vélez entonces pero también no puedo ser egoísta y tengo que saber que que se les presentan posibilidades lindas a los jóvenes y tienen que saber aprovecharla ahora desde lo físico y lo mental seguramente si tiene todo eso por delante a su vuelta necesitará un tiempo de descanso para que arranque que piense en Vélez Pisculiche es un jugador que te interesa después de Morales no, no hablé de ningún jugador no hablé de ningún jugador pero es un jugador que va por la edad por necesitás un volante así o un volante por ahí un poco más rápido querés un volante pensante cuál es la idea es que por ahí son los dos no bueno yo te dije yo te quiero que el club se fuese y traiga tres, cuatro jugadores después tengo los nombres tengo nombres sí, tengo nombres pero después también aparecen posibilidades que son importantes no me quiero empezar a marear desde ahora ni empezar a tirar nombres porque si en ese sentido desde el lugar que estoy además tenés que saber sí, sí por supuesto intento ser bastante cauto lo demás sí mañana me levanto y bueno le mando un mensaje en cuanto a la idea y a la ilusión que me provoca sí, por ahí porque mañana mismo o pasado y ojalá que sea así si Toledo se tiene que ir que se vaya mañana o pasado porque ya sabés que está la plata y ahí hasta pueden presionar en serio ¿no? mira no solamente ese esfuerzo que puede hacer el club o la plata sino también es escuchar del otro lado al jugador que vos hables que tenga la ilusión de vuelta en cualquier caso de venir a romper la VL exactamente porque eso es más importante por ahí que ir a buscar a un jugador yo puedo llamar a un jugador y lo siento que le gusta a VL que la quiere venir a romper y que se va a jugar la vida por VL y eso me gusta más que por ahí discutir cien cien o cincuenta más o menos ¿cómo está Fabián Azman? digo con este riesgo de riesgo no con la decisión de no operarlo y no saber cómo queda en una lesión jodida no, pero está bien él consultó o sea él consultó con los profesionales de VL con un especialista y está en óptimas condiciones bueno Cristian ¿algo más? la defensa quizás es el punto más sólido si no se va nadie a ver el equipo con más recambio con más recambio digo no, no terminó teniendo una gran actuación y sosteniendo al equipo en los últimos seis partidos no nos han hecho goles eso es importante son datos importantes eso no tiene sí tiene que ver Somoza y y el pobre de Sábato que los corren a todos ¿no? también tiene que ver yo siempre digo que es un trabajo de todos desde el primer delantero hasta el último defensor pero bueno en eso son datos importantes que uno los destaca y también todo lo que hablamos que estoy de acuerdo tienen que ver con que nosotros estamos en condiciones o con la intención de mejorar de mejorar y superarnos lo que hablábamos de bueno de intentar ser un equipo de mayor tenencia de mayor posesión de mejorar en la salida hay un montón de puntos en los cuales queremos mejorar pero esto a Saba también lo criticaban porque también porque lo criticaban nosotros los que están a Champions League le dicen que es el antifútbol yo estoy orgulloso y contento de lo que hemos hecho ahora vos me decís que además claro tenemos que aspirar a más si no se te va si no se te va ningún defensor Vélez no compra a nadie o puede ser que sí mira vamos a ver no quiero cerrar la puerta de nada porque estoy muy ilusionado si bien terminó y hay que descansar estoy muy ilusionado con bueno con armar un lindo plantel nuevamente y querer ya mentalmente pelear arriba ajá quedó claro eso es parte de la ilusión que uno tiene y bueno ojalá que por eso no quiero cerrar ninguna puerta ni apurarme a nada ahora como como técnico como maestro y digo que le dirías a Grillo y a Saba que vaya que la sigan peleando o que por ahí ya tienen condiciones de ir a a jugar a otro lado por edad porque ya lo demostraron por ahí no tienen tanto lugar uno está bastante cascoteado por la gente y ya lo hablamos como como Yamil y por ahí Grillo que también tiene mucha sangre ha demostrado por ahí está relegado porque por ahí viene alguien más está Yanetti está Amor digo que que consejo deciden los jugadores ahí como es el asunto no mira nosotros en este todo día hablamos personalmente con todos le dijimos que sí que nos gustó y que no con Fausto fuimos claros desde aquel momento porque nosotros también teníamos antecedentes cuando le dimos la posibilidad el mundo vele sabe que esto que lo otro pero nosotros contemplamos un error y podemos aceptar un error del otro lado es un chico que tiene mucho temperamento tiene mucha voluntad tiene mucho coraje entonces también en la formación de un hombre de un jugador hay que saber aceptar ciertas situaciones por supuesto que esto lo ha relegado pero no quiere decir que no vuelva a tener una posibilidad y en el caso de Yamil nosotros desde que nosotros estamos hago mi análisis desde que nosotros estamos él fue un tipo de contra leal en cuanto al profesionalismo en cuanto a la entrega en cuanto a su madre siempre él perdió su lugar porque no encontró el gol no encontró claridad y paralelamente tiene un caso particular que hasta me duele que tiene algo particular con la gente nosotros en eso fuimos claros con ambos y ambos fueron claros con nosotros en cuanto a que están contentos y eso comprecia mucha personalidad y eso nosotros lo valoramos porque son situaciones que la pueden revertir después alguien que gana eso dentro de la cancha pero en cuanto a como nos hemos hablado personalmente y como los he escuchado también es grato para uno como cuerpo técnico escuchar que tienen ganas de seguir peleándola y que no se quiere entender después distinto que venga algún club y lo quiera o tengan alguna posibilidad y si no tienen continuidad o lugar pero a nosotros nos ha gustado esa conversación creo que es la última creo que ya te lo preguntamos ¿qué es Nicolás Trippicchio para vos? bueno el jugador número 2 se terminó siendo pero es un jugador que le tenemos una gran consideración y y bueno ya es un jugador que está para tirarlo del campo de juego ¿pero de qué? porque jugó de 4 de 3 y de 2 de 5 y de 8 en los últimos 4 partidos termina siendo ese es el típico jugador de Vélez la cantera de Vélez hizo el click de ser un hombre porque él él tuvo al principio no estaba tan entiufado de enero febrero después hizo un click y bueno terminó siendo el jugador número 2 y lo pusimos en un montón de lugares pero es un chico que le queremos dar su lugar digo pues ya pasó con jugadores recuerdo el último caso de Ricky Álvarez que se terminó yendo de Vélez sin ser titular y era también el polifuncional jugaba de doble 5 jugaba de 8 llegó a jugar de delantero en media punta sí, sí, claro le va a llegar su consolidación bueno Cristian se está cayendo un poco la la comunicación ¿te vas de vacaciones? ¿cómo es? no, por ahora no, por ahora acá tengo distintas edades los hijos es un quilombo la criatura el último una belleza ¿no? te volvió loco y este me ayuda porque hay momentos en los cuales uno la pasa mal que la verdad que de este lugar uno todo es un aprendizaje nuevo pero fui jugador fui manager pero de este lugar es mucho más bravo todo la derrota duele muchísimo más y bueno con el enano un poco me distraigo ¿te dolió mucho que te hayan puteado aquel día? digo, te pareció sí, me dolió por supuesto pero entiendo que son las reglas del juego pero me dolió pero porque fue gente conocida porque no, pero no me puedo dar vuelta me encantaría tener un ojo atrás pero no me puedo dar vuelta y no tampoco voy a discutir con nadie me dolió me dolió y ya está o sea también uno conoce la regla del juego está expuesto uno intenta hacerlo mejor yo intento hacerlo mejor ojalá que nos vaya bien por el bien de Vélez pero bueno en ese partido que sí por ejemplo fue un campeonato muy luchado todos los partidos ese fue un partido que me sentí que nos habían superado que nos superaron bien el único tácticamente fue primer tiempo sobre todo no, me superaron después puede decir el gol y bueno y la pasé mal porque estaba sufriendo el partido y bueno la gente se expresa y bueno la llegada está todo bien pero si me dolió sí me dolió gracias Cristian por la deferencia de siempre y bueno nos estamos hablando porque nosotros somos insistimos tenemos el foguito sagrado de tantos años del periodismo y queremos informar bien dale no hay problema un abrazo chau gracias gracias ¡Gracias!